Buenos días, un saludo muy especial y sean todos bienvenidos a este foro de Radio Comunitaria. Para el Ministerio TIC, este es un escenario de gran importancia para el desarrollo del Plan Biodigital 2014-2018. Y una de nuestras misiones es lograr el fortalecimiento y sostenimiento de la radio comunitaria a la mano de todos ustedes. El Ministerio TIC ha tenido desde sus inicios el objetivo de conseguir que en el país existan las condiciones para que los colombianos puedan comunicarse y expresar sus ideas sin que la distancia sea un límite. En esta misión hemos procurado que Colombia sea un escenario en donde las últimas tecnologías para nuestro sector estén siempre presentes y al alcance de todas las personas. La radio ha sido uno de esos inventos disruptivos que se convierten en parte integral de la sociedad. Y si bien el componente tecnológico ha hecho posible que un sinnúmero de personas reciban la señal radial, han sido los esfuerzos de personas que están detrás de las transmisiones y de los equipos los que han logrado que la radio sea considerada como el compañero inseparable de miles y millones de colombianos. Hoy se reúnen aquí representantes y miembros de la gran familia de la radio comunitaria. Ustedes con su labor diaria hacen que las vivencias, opiniones, problemas e inquietudes de las comunidades a las que sirven sean conocidas, compartidas e informadas, proporcionando un servicio determinante en el fortalecimiento de los colombianos como sociedad. El Ministerio TIC reconoce la gran función que cumple la radio comunitaria en Colombia, labor que la convierte en uno de los medios de comunicación más queridos en el país. Es por ello que el Estado se encuentra comprometido en desarrollar de manera conjunta una política pública con la cual logremos crear las condiciones para que la radio comunitaria esté preparada para responder a los constantes cambios del sector y de esta manera también tener un mayor impacto para la sociedad. Lo anterior considerando que la radio es un medio de comunicación masivo en constante evolución y que gracias a su capacidad de adaptación continúa formando parte importante de la vida de cada uno de los ciudadanos. Las TIC y la convergencia permiten desarrollar contenidos, producción, formatos y segmentos que ofrecen nuevos modelos de sostenibilidad para las emisoras comunitarias existentes, que gracias a la revolución digital y al desarrollo de la tecnología podrán dejar una huella inimaginable en la comunidad. La democratización de los medios y acceso a Internet permite que todos podamos compartir contenidos a través de las diferentes ventanas de consumo como el computador, las tablets o teléfono móvil. Por lo tanto, los contenidos desde su concepción deben estar fundamentados en el espíritu de la innovación y también de la formación que faciliten los procesos de comunicación creando oyentes y también ciudadanos más informados, críticos y participativos. Nosotros debemos marcar la diferencia como comunicadores para que la sociedad escuche contenidos innovadores y atractivos ofreciendo programas con los que la población se identifique y encuentre eco en sus necesidades e inquietudes de forma tal que la radio comunitaria continúe siendo el referente informativo y de esparcimiento más cercano de los colombianos. Por último, es de resaltar que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones teniendo en cuenta la importancia de la participación activa de las emisoras comunitarias, el surgimiento de las nuevas redes de radio comunitaria en los diferentes municipios y departamentos de orden nacional y de las peticiones realizadas al señor presidente para el mejoramiento del sector, adecuó el Comité Consultivo de Radio Comunitaria, dentro del cual esperamos su compromiso y participación para que logremos juntos, entre todos, el fortalecimiento de la radio pública. Me despido y les agradezco su participación en este foro, que sin duda constituye uno de muchos escenarios en los que esperamos podamos continuar construyendo radio, construyendo país gracias a las TIC. Yo me despido, yo soy Arroba M, Carolina, hoy usted, un abrazo digital para todos.